Adiós palomita hermosa Me voy a tierras lejanas, sabes y volveré Le pido a Dios que algún día, si vuelvo te encontraré Le pido a Dios que algún día, si vuelvo te encontraré Desde las lejanas tierras, donde solito yo esté Te juro mi cariñito, que nunca te olvidaré Como yo te quiero tanto, yo nunca te olvidaré Verás que al correr del tiempo, a tu lado volveré Verás que al correr del tiempo, a tu lado volveré Desde las lejanas tierras, donde solito yo esté Te juro mi cariñito, que nunca te olvidaré Como yo te quiero tanto, yo nunca te olvidaré Verás que al correr del tiempo, a tu lado volveré Verás que al correr del tiempo, a tu lado volveré Verás que al correr del tiempo, a tu lado volveré Verás que al correr del tiempo, a tu lado volveré Primero total, a tu lado ová